Estudiantes de ingeniería de primer año de la Universidad Católica trabajaron todo un semestre para crear juguetes educativos. Los resultados mostraron creatividad a toda prueba. Y los expusieron en la feria tecnológica de esta facultad, donde estuvo Andrea Jiménez, para mostrarles estos ingeniosos. 53 juguetes didácticos para mejorar la calidad de vida en campamentos de emergencia. Ese era el desafío y los alumnos de primer año de ingeniería lo enfrentaron con entusiasmo. La idea era incentivar, mediante el juego, la educación. El curso de desafío de la ingeniería es un intento de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica por insertarse en estas grandes ligas de la innovación y el emprendimiento con un sello social. Es exactamente el aporte social lo que inspiró por segundo año que la universidad y un testo para Chile trabajaran en conjunto. La alianza nace por una inquietud de las dos instituciones, por pensar que los grandes desafíos de la ingeniería y los grandes desafíos de la innovación eran también las deudas pendientes que puede tener un país. Este año el desafío fue la educación. Los estudiantes tuvieron que poner a prueba su creatividad para proponer juguetes que incentivaran el aprendizaje. Creemos que la mejora en la educación es una tremenda oportunidad para superar la pobreza que hoy hace en el fondo una competencia desigual entre uno y otro. Entonces, eso. Y por otro lado pensar que la educación no solo se mejora con muchos recursos y una buena administración de esos recursos, sino creemos que el problema es tan complejo que necesita muchas ganas de una sociedad que trabaje en su conjunto y también se necesita innovación como pilar fundamental. Durante un semestre, los alumnos prepararon un proyecto que finalmente presentaron en la Feria Tecnológica. Los requisitos del juguete, la portabilidad, la funcionalidad y pensar en el usuario final. Estamos diseñando juguetes para niños entre 4 y 15 años que sean capaces de mejorar una competencia de enseñanza. Entonces, la funcionalidad, pero sobre todo la empatía con el usuario. En marzo fuimos a acampamento y lo que más nos llamó la atención es de que los niños interactuaban bastante con sus pares, pero asimismo jamás observamos el trabajo en equipo. Por eso pensaron en CACTI, un juego que incentiva el trabajo en equipo. Una carcasa central con unas cuerdas que se tiran en grupo y salta una pelota, la que luego debe reingresar a esta. Y este es un proceso bastante difícil en la práctica. Y desde ahí se logra que todos se coaccionen y se logre el objetivo final. Principalmente hicimos una encuesta, cómo le iba en el colegio. Y vimos que tenía mucho interés en lo académico, sin embargo, las habilidades matemáticas no la tenían bien desarrollada. Para eso nace el estudio matemágico, que además de portar lápices, desafía a los niños a resolver multiplicaciones. Se supone que hay una serie de diales, los cuales representan números. El niño debe colocar en las posiciones correctas los diales, es decir, las tablas de multiplicar. Por ejemplo, vamos a hacer en este caso, uno mueve el puntero y en este caso vamos a decidir hacer la tabla del 2. Entonces vamos a decir, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, y el niño va moviendo los diales y va encontrando la respuesta. Una vez que completa la tabla de multiplicar de manera correcta, esto sale, ahí. Ahí. El estuche se encuentra en este tubo interior, donde caen alrededor de 15 lápices. Fuimos a dos campamentos y en los dos campamentos que fuimos detectamos que había una gran cantidad de basura que botaba la misma gente del campamento en sitios aledaños al campamento, cerca de los ríos o en los alrededores. Con el Recicla Boom, estos novatos buscan que los niños se entretengan y además aprendan sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Consiste en un puzzle tridimensional que está formado por cuatro fases que representan los diferentes materiales reciclables y que en cada fase contiene una imagen que está relacionada con el concepto del reciclaje, que en el fondo le permite a los niños generar una pequeña idea de lo que es el reciclaje y de cuál es su importancia. Los niños pasaban mucho tiempo viendo televisión y jugando juegos de video en sus momentos de ocio. Por otro lado, los trayectos de la casa al colegio eran muy largos y en ese rato no hacían nada productivo. Entonces nosotros, pensando en eso, decidimos aprovechar ese tiempo. Reutilizando materiales y probando habilidades musicales, la batucada se puede llevar en la mochila del colegio. Consiste en una estructura metálica, es fina pero muy resistente, en la que los niños pueden insertar materiales que son percutibles. Entonces estos materiales, la gracia es que ellos los pueden encontrar tanto en su casa como en el campamento. Y esto les otorga nociones básicas de reutilización. Ingenio y creatividad, pero también mucha investigación. Los novatos de Ingeniería UC pusieron su trabajo al servicio de la educación en los campamentos de emergencia. Yo creo que efectivamente hay una sensibilidad que hemos logrado desarrollar en ellos, una alegría por trabajar con la gente pobre, por sentirse útiles. Yo creo que estamos haciendo un trabajo muy muy bonito en ese sentido. Fue bueno volver a ir a un campamento y ver las necesidades de las personas que son muy distintas a las de nosotros. Fue una experiencia en general muy positiva porque fue un desafío muy importante el ir a un campamento y el tratar de crear un dispositivo que pudiera solucionar alguna necesidad de ellos. Necesidades que los alumnos de la Facultad de Ingeniería conocieron en terreno y que les permitió crear implementos destinados a que niños y niñas de los campamentos de emergencia tengan más y mejores opciones a la hora de aprender. ¡Gracias!